qué tal muy buenas y bienvenidos a un programa más de mira sevilla ya lo saben la casa del deporte de la cultura de la gastronomía de las cofradías en fin de todo lo que nos importa en nuestra ciudad nuestra querida sevilla eso sí con un punto de vista diferente arrancamos hoy por el deporte ha sido noticia durante toda la semana la renovación de garcía pimienta con el sevilla fútbol club hoy rueda de prensa prepartido ante el athletic y estas han sido las preguntas y las respuestas del entrenador después del sorpresón de la semana míster por aquí frank campos para 101 televisión sevilla ahondando un poquito en todo lo que ocurrió el martes no porque fue un poco una montaña de sensaciones con un triunfo agónico la felicidad por el triunfo después por la renovación la rueda de prensa un poquito también caótica le pregunto ya dos días después cómo está usted y si usted confía en que esa renovación calme un poquito digamos el ruido ese ruido del que hablaba el compañero que ya había en torno al equipo a su figura cree usted que esa renovación va a calmar el agua no no lo sé yo creo que el club muestra muestra una confianza hacia el trabajo que estamos haciendo me ven trabajar cada día supongo que habla con los jugadores con todo el mundo y querían pues dar esa continuidad simplemente yo estoy perfectamente muy contento de poder seguir vinculado al sevilla la confianza que me ha mostrado y con ganas de demostrar también pues bueno que soy un entrenador preparado para estar aquí por eso estoy sentado aquí en esta en esta mesa en estos momentos y convencido de que las cosas van a salir bien cuando se comunicó se comunicó y ya está simplemente y con el tema de esperar más no sé yo como te digo el club me ha visto a trabajar durante dos meses a mí y al staff y supongo que estará contento y por eso me demostró la la confianza con la renovación qué tal qué tal míster por aquí con factor dos al chiringuito es bueno nada más sobre la renovación es que usted en la rueda de prensa posterior al partido comentó que no estaba firmada pero el club la hizo oficial está firmada no y del sevilla nos vamos al baloncesto pero pasando por un ex sevillista pepe prieto hoy día uno de los pilares del baloncesto sevilla del equipo de baloncesto femenino que lleva el nombre de nuestra ciudad por todo el panorama nacional hemos estado con él para hablar sobre la presente campaña los objetivos las ilusiones de un proyecto que desde luego apunta muy alto bueno pepe lo primero un placer estar aquí contigo centro deportivo además hay que decirlo en gelbe categoría ya porque tú tú psicología deportiva el baloncesto sevilla el sevilla cuando te reclama fútbol club en fin de todo si este es un centro que montaron mis hijos los dos licenciados en actividades físicas del deporte y bueno está relacionado con la salud y el deporte que es algo que a mí me gusta y entonces bueno pues aquí hay nutrición fisioterapia psicología deportiva y entrenamiento personal tienes de todo ya no sólo que está relacionado el deporte yo no me saco de mi ámbito de trabajo y ahí están los niños también y además pepe yo creo que especial tú llevas muchos proyectos pero especial es el baloncesto sevilla sí cómo está si tuvimos un poquito a la gente porque la te ha visto en grado 101 y 101 televisión sevilla hemos estado siguiendo al club pero cómo es la situación ahora mismo proyecto el proyecto la situación es en crecimiento este año estamos en liga femenina 2 y hemos creado un equipo que deportivamente está capacitado para optar por el ascenso nosotros este año estamos muy ilusionados digamos que la continuidad del proyecto inicial en el cual uno de los valores más importantes para nosotros era que hubiera chicas andaluzas chicas sevillanas y este es el emotivo de la creación de este club no que que haya espacio para que las jugadoras sevillanas y andaluzas pueden competir a un nivel competitivo alto y ahí estamos el año pasado hicieron una temporada fantástica estamos jugando en san pablo los sábados a las 7 el año pasado lo convertimos en un fortín porque de 11 de 13 partidos se ganaron 10 y este año es un poco darle la continuidad a continuidad hemos mantenido el mismo cuerpo técnico hemos mantenido también el 80% de la plantilla hemos incorporado cinco jugadoras nuevas en crecimiento también con una cantera que va creciendo cada vez más tenemos casi 150 niñas haciendo deporte y muy ilusionados muy conmovidos con todo este proceso de crecimiento pero lógicamente con muchas necesidades de ayuda pepe la campaña de abonados como va lo has comentado cómo se puede hacer este socio y hay que hay que darle un empujoncito a un año importante para el baloncesto de este año en sevilla para nosotros la campaña buena muy importante la presentamos en aderezo hace dos semanas está yendo bien tenemos unos 350 abonados pero nuestra idea es llegar a los 700 entre 700 y 1000 que es el número que necesitamos entonces bueno desde aquí animar a la gente a que se haga abonado ya te digo es un abono muy barato 20 euros te da permiso para entrar en todos los partidos gratuitamente luego en sorteos que hacemos se va a sortear también dos viajes con el equipo además de muchas cosas y luego que es un horario muy bueno las siete de la tarde de los sábados familiar echar un día una tarde de baloncesto y luego ver a las chicas competir es muy bonito eso te iba a decir porque yo creo que es el año para apostar por eso no pepe tenemos en el masculino el betis que resurge después de todo lo que ha acontecido en los últimos tiempos el caja 87 que aparece y el baloncesto sevilla que está ahí apostando por el baloncesto femenino muchos años no sé dónde crees tú que puede estar la clave digamos para que sevilla como ciudad le de ese empujón al baloncesto vuelva a ese espíritu del caja san fernando pues creo que es un año único como tú estás diciendo es un año único tres entidades en competiciones nacionales compartiendo de san pablo puedes ver el oro le plata liga femenina 2 puedes ver un partido cada semana creo que es una un lujazo para la gente que le gusta o que nos gusta el baloncesto está claro que hay una hay una base de baloncesto que está resurgiendo y que se está generando nuevas ideas y nuevas cosas en el baloncesto sevillano tenemos un ejemplo muy claro que es málaga málaga es un ejemplo en el que nos tenemos que fijar de cómo hacer las cosas y para eso para que este baloncesto siga creciendo necesitamos mucha ayuda por parte de los aficionados de los patrocinadores y de los ayuntamientos y de la junta de andalucía necesitamos ayuda porque competimos en minoría con respecto a otras ciudades nosotros por ejemplo llevamos el nombre de sevilla por toda españa por cataluña y vemos que otros equipos pues tienen unas ayudas por parte del ayuntamiento muy alta nosotros tenemos las básicas y las justitas pagamos instalación nos cuesta mucho sobrevivir y se necesitan muchas más ayudas ayudas por parte de las entidades que tienen que apoyar nosotros creemos que tienen que apoyar el deporte porque esto es lo que tienen que hacer las chicas hoy en día cada vez que convertimos a una niña en jugadora de baloncesto le estamos permitiendo tener valores deportivos le estamos permitiendo acceder a unas relaciones sociales diferentes la alejamos de otras cosas entonces lógicamente estás invirtiendo en salud y ahí creemos que las entidades tienen que hacerlo tenemos grandes patrocinadores que están con nosotros desde el inicio doc garden store damas este año el grupo hereda tengo decir como 10 patrocinadores que son los grandes protagonistas de que estemos aquí pero necesitamos la ayuda del ayuntamiento por supuesto en ese sentido tú lo hemos dicho al principio tú toca tu psicología el fútbol los medios de comunicación el baloncesto sevilla con esa falta de ayudas que hay no con esas dificultades que aparecen en un proyecto de esta envergadura y además que tiene unos valores tan bonito como los que tú has dicho con él como bueno ayudar a esas niñas que sean jugadores de baloncesto cómo mantienes la ilusión cómo estás tú personalmente de cara al proyecto bueno porque en este proyecto lo fundamos en el 2017 10 personas que pensábamos que había que haber que tenía que generarse un movimiento social para que esto funcionara porque institucionalmente no lo había y bueno algunas días han ido cambiando por dificultades de la vida por circunstancias y otros seguimos en el proyecto porque personalmente para mí es una ONG para mí el baloncesto sevilla es devolver al deporte todo lo que me ha dado en vida a mí me ha dado tantísimo el deporte que quiero devolver parte a esto y el baloncesto para mí es mi ONG pero mi ONG y la de los 10 directivos que estamos en este club que echamos horas que ponemos dinero que ponemos nuestro esfuerzo que viajan con el equipo que están montando ropa son 10 personas que quieren ayudar a que las niñas jueguen al baloncesto por parte de las instituciones tenemos una ayuda mínima comparada con otros equipos pues te digo que nosotros tenemos de ayudas tendremos de nuestro presupuesto de ayudas municipales tendremos un 5% cuando la mayoría de los clubes de nuestra competición tienen el 40 al 45% eso todo lo hace una diferencia hay mucha diferencia mucha diferencia y luego tenemos la gran fortuna de que ya hay muchas jugadoras de sevilla que se han venido de eeuu tenemos jugadoras que se han venido de granada a jugar con nosotros hemos hecho un equipo precioso este año verla jugar va a ser una maravilla porque además vamos a estar la idea es estar en la parte alta de la tabla ese es el objetivo por lo tanto qué mensaje le mandas tú hablamos antes de la campaña qué mensaje le mandas a esas familias que nos estén viendo que oye que las chicas como tú dices que quieran baloncesto en sevilla tienen ahí la cantera del club pero qué mensaje para que la gente se enganche pues el mensaje es si el fútbol lo puedes ver en la tele si te ha desabonado del fútbol cuesta una pasta terrible las el deporte de la mujer el deporte y la mujer tienen que crecer en nuestra sociedad porque son valores positivos en esta ciudad tenemos un grupo de jugadoras que juegan al baloncesto de maravilla y que necesitan que las vean necesitan sentirse acogidas necesitan sentir cada vez que juegan en san pablo que hay gente que las quiere ver que lo que están haciendo y todo su esfuerzo que están haciendo hay una recompensa emocional por parte de que hay gente que las sigue y para eso no tenemos que hacer abonados tenemos que estar con ellas tenemos que acompañarlas no vale que estemos 10 vale que estemos 5.000 detrás de ellas el motor es la gente entonces que vengan que nos ayuden que nos apoyen sin sin los abonados es muy complicado que nosotros mantengamos la categoría muchos años pero estamos en un momento precioso para ascender para crecer para convertir a sevilla en una ciudad también de baloncesto creo que estamos en un momento maravilloso y del deporte nos marchamos al empleo algo que nos preocupa y mucho por eso alberto romera ha estado en la undécima feria del empleo de la universidad de sevilla preste mucha atención porque merece la pena la universidad de sevilla vuelve a acercar este otoño de 2024 a los jóvenes estudiantes al mercado laboral en este caso lo hace la undécima edición de la feria del empleo en la que es posible realizar entrevistas y hasta encontrar un puesto de trabajo in situ durante los próximos días tanto hoy miércoles como mañana jueves compañías que tienen procesos selectivos abiertos explican sus propuestas a los estudiantes y egresados que estén interesados en obtener un empleo en un evento que busca facilitar la interacción entre quienes ofertan un puesto de trabajo y los que buscan una oportunidad laboral cualquier titulado universitario puede participar en estas jornadas y así contactar con representantes de compañías que abarcan campos tan distintos como por ejemplo el turismo la alimentación ciencias sociales las finanzas o la administración de empresas de alguna forma los estudiantes de la universidad de sevilla con este encuentro con esta cita pueden encontrar o pueden ver más accesible su acceso al mercado laboral e incluso pueden recomendarle las empresas cómo hacer un currículum vitae de la forma más correcta y adaptada a lo que necesitan nosotros lo que buscamos es acercarles a los estudiantes lo que son las empresas o sea ellos están terminando sus estudios otros ya lo han terminado y lo que les falta es ese contacto aunque con las prácticas lo tienen pero la posibilidad de que se acerquen a la empresa de su sueño en la que les gustaría trabajar y intentamos ofrecérselo aquí entonces con esta feria los estudiantes pues pueden hablar por las empresas pueden también tienen un par de stand de currículum en el cual pueden revisar los currículum e incluso las empresas tienen la posibilidad de hacer presentaciones en las mesas redondas que tenemos organizadas para que ellos puedan interaccionar con ella y preguntarle pues bueno qué es lo que demandan de los perfiles tú sabes que cuando estás estudiando lo que más te interesa después terminar los estudios y encontrar un trabajo las empresas que participan que este año hemos conseguido que sean más de 60 todas tienen ofertas de empleo abiertas vale o procesos selectivos e iniciados de manera que lo estamos publicitando por las pantallas que tenemos en la en la feria lo tenemos en nuestra página web y las empresas incluso le ofrecemos unas salas para que puedan realizar las entrevistas in situ los chavales saben que los que vienen aquí los estudiantes saben que estas empresas están buscando entonces después la comunicación es con estas empresas contactamos una vez que han participado en la feria agradeciéndole la participación y bueno y que nos digan que qué tal les ha parecido qué contactos han tenido la verdad que todos los años pues nos encontramos estudiantes que encuentran trabajo de hecho pues bueno los invitamos a que vengan y la realimentación es bastante buena de hecho muchas empresas repiten el año pasado asistieron unos tres mil y bueno nuestra idea es esa de que llegan más estudiantes el objetivo de organizar la feria en el mes de septiembre es para que no les pille porque bueno nosotros buscamos que ellos que son los interesados sean los que vengan pues que les pilla el inicio de curso que no estén con los exámenes y eso y puedan asistir entonces bueno hemos hecho mucha publicidad en redes y a la vista está como tenemos ahora mismo el salón de momento estamos batiendo récord espero que durante los dos días que queden pues sigamos teniendo la misma afluencia tenemos más de 60 empresas y se celebran jornadas y actividades como todos los años donde ya hay más de 100 ofertas de empleo presentadas y donde los estudiantes pueden conocer de primera mano las posibilidades que todas estas empresas que vienen aquí ofrecen y proponen y por otro lado también la aprovechamos para que ellos puedan facilitar su currículum vitae y además les asesoramos para prepararlo lo mejor posible desde la información que ellos disponen e incluso preparárselo en inglés es un año más un momento de fiesta y de mostrar la conexión que la universidad tiene con la sociedad y la importancia que tiene para nosotros la empleabilidad de nuestros egresados las áreas con más empleabilidad son las áreas tecnológicas todas las ingenierías ingeniería luego son las de la salud en segundo lugar y luego en las ciencias sociales y jurídicas hay una simetría una diferencia entre unas carreras y otras y luego ciencia está en esa en ese espacio en una zona intermedia y la que menos salidas profesionales tiene y sigue siendo así son las artes y humanidades tenemos en los 11 años un incremento en las tres cuestiones el número de ofertas que se dan y por tanto el número de contratos que se firman el número de empresas que vienen y el número de personas que acuden que yo creo que es una señal inequívoca del interés que demuestra este certamen en esta feria yo veo una iniciativa muy importante yo acabé la carrera el año pasado entonces cualquier iniciativa que ayude a los alumnos a encontrar trabajo más fácil es bienvenida porque tenemos una barrera de entrada del mercado bastante importante entonces una iniciativa que nos acerque directamente a las empresas siempre es bienvenida yo creo que es muy importante este tipo de ferias por así decirlo ya que es una oportunidad para la gente que está recién graduada y con esto al final ayuda a los alumnos sin graduado a conseguir un trabajo más fácilmente ya que dan la cara no es todo a través online o de manera telemática entonces hay un acercamiento entre la empresa y lo que es el recién graduado y es una buena oportunidad para conseguir un trabajo a futuro ya que ahora mismo está un poco más complicada la cosa en torno al tema de que necesita mucha experiencia para conseguir trabajo y creo que es una buena oportunidad para nosotros es súper importante por eso solemos venir todos los años a la feria de empleo de sevilla y a otras ferias en otras universidades porque por una parte nos acerca como dices al talento joven nos da oportunidad de conocer perfiles con ganas con estudio con esas ganas de formar parte del mercado laboral y que podamos incluir en nuestros procesos de selección y en nuestros hoteles nos aporta muchísimo por otra parte dar a conocer también nuestra compañía y fomentar que las personas se interesen en trabajar con nosotros bueno pues nosotros ya tenemos experiencia de años anteriores no es la primera vez que venimos y tenemos trabajando dentro de nuestro grupo empresarial a personas que hemos conocido en esta feria así que sí que le vemos que le vemos el valor que tiene vamos a seguir viniendo porque atraemos talento nos posicionamos y además pues hemos conseguido lo que decía darle trabajo y que tengan oportunidades personas que son también de la universidad de sevilla yo creo que es una iniciativa bastante buena por parte de la universidad porque es verdad que cuando terminamos como nuestros estudios muchas veces estamos muy perdidos no sabemos dónde buscar no somos conscientes de que realmente sí que hay oportunidades y o no sabemos por dónde empezar buscarla entonces yo creo que esto está muy bien pues para eso para también nosotros ver que hay oportunidad más allá de la universidad y que puede que haya algo para nosotros si yo creo que sí vamos y esta feria está muy bien porque puede ver como diferentes empresas de ámbitos muy diferentes y yo creo que está muy bien sobre todo para los estudiantes que están empezando la carrera para que vean que hay fuera de la universidad yo creo que es una manera de conocer un montón de empresas de distintos sectores que a lo mejor si no estuvieran aquí hoy pues no conoceríamos por ejemplo y hay muchas que no las conocía antes y también es una manera eso como tú dices para darse a conocer y demostrar tus dotes y tus cualidades a las empresas claro para nosotros es muy importante este tipo de eventos porque al final el sector en el que nosotros venimos que la construcción es un sector que ahora mismo está en auge y cuesta pues cierta dificultad contar con profesionales no entonces este tipo de eventos hacen al final un eso pues es de unión entre la empresa y posibles candidatos futuros que ahora mismo pueden estar estudiando de cara pues a que puedan trabajar en nuestro sector os anuncio una alegría grande el señor nuncio de su santidad en españa monseñor bernardito auza me ha comunicado que el santo padre francisco ha acogido benévolamente la petición para que le fuera concedida la rosa de oro a la imagen de la santísima virgen de la esperanza macarena el encargado de hacer entrega de la rosa de oro será su excelencia monseñor edgar peña parra sustituto para los asuntos generales de la secretaría de estado y tendrá lugar en las vísperas de la apertura del segundo congreso internacional de hermandades y piedad popular demos gracias a dios pues esta ha sido la noticia más destacada de la semana incluso podríamos hablar del titular más importante de los últimos años junto a la noticia de que el cachorro procesionará en roma junto con la esperanza de málaga así anunciaba el arzobispo de sevilla el pasado domingo en la basílica de la macarena que el papa francisco le ha concedido la rosa de oro a la virgen de la esperanza de esta forma la macarena será la tercera imagen en españa en recibir este obsequio después de la virgen de la cabeza de andujar y la virgen de monserrat de cataluña por tanto se trata de un reconocimiento inédito único histórico que marca un antes y un después en sevilla primera imagen en sevilla y su provincia que consigue esta rosa de oro que directamente entrega el papa francisco y lo cierto es que en el mundo sólo hay 20 imágenes que poseen esta rosa de oro que será entregada en las vísperas del congreso internacional de hermandades y religiosidad popular por parte del arzobispo edgar peña sustituyendo así al papa francisco es cierto que desde que se anunció el pasado domingo hasta hoy ha habido muchas personas que han ido conociendo su significado gracias a jesús romano pudimos ahondar más en todo lo que significa y todo lo que supondrá la concesión de la rosa de oro el origen de la rosa de oro es una distinción al igual que sigue siendo lo que le hace el papa a determinadas personas determinadas instituciones y que incluso pues son acumulativas es decir al ser una distinción que hace el santo padre el siguiente que venga puede hacer puede hacerla también por ejemplo enrique octavo de inglaterra antes de el cisma que protagonizó con el que se separa la iglesia anglicana de la iglesia católica llegó a tener hasta dos rosas de oro el santuario de la virgen de fátima que la virgen de fátima va a ser la primera imagen que tenerla tiene tres rosas de oro entonces esto que es en sí vamos a ver esto es una dádiva personal que hace el padre el papa esto no se pide esto de las cosas que tu madre te dice niño eso no lo pida bueno pues esto no se pide esto no tiene trámite esto no tiene no es un dossier que tú presentes y tú digas yo me lo merezco no esto no se compra bajo ningún aspecto esto es una dádiva personal que el del papa ojo que lógicamente que se le podrá sugerir alguna alguna vocación al papa pues sí que un obispo pueda expresar un sentir a ese respecto sí pero es el que papás quien de motu propio lo da y esto hay que ponerlo bastante claro porque una coronación canónica tiene una serie de trámites y eso cualquier hermandad puede seguirlo todos estos trámites y más desde que en las coronaciones canónicas es algo que cayó a nivel diocesano no que antes recordemos que venía de la fábrica de san pedro de roma creo recordar pero esto no esto es una cosa que en que es de motu propio del papa fíjate como por ejemplo en españa que lo ha tenido han sido personalidades como la reina isabel la católica el gran capitán otra de las noticias más destacadas de esta semana fue el pleno celebrado el pasado lunes en el consejo de hermandades y cofradías situado en la calle san gregorio donde los hermanos mayores de penitencia rechazaron que las hermandades de vísperas percibieran la misma subvención que el resto de corporaciones que van a la santa iglesia catedral en al cielo este miércoles tuvimos la presencia del hermano mayor de la milagrosa javi de martos que explicó así lo sucedido en ese pleno y sobre todo las sensaciones las emociones y las declaraciones que pueden hacer el conjunto de hermandades de vísperas después de conocer esta noticia cuanto menos desagradable para ellas lo que yo creo que evidencia esta situación es una falta de empatía de solidaridad de caridad de fraternidad y en definitiva de hermandad no todo el mundo te dice a la cara unas cosas y después en verdad es otra no muchos golpes de pecho en verdad al final todo el mundo mira para lo suyo siempre te dicen oye lo que te haga falta aquí está la hermandad lo que te haga falta bueno a la hermandad del bien y dolorizado de pasión nos hacía falta que nos ayudaran las demás y no nos han ayudado yo creo que por eso no yo creo que también es falta de conocimiento porque las cantidades por las que se ha llevado todo esto son casi irrisorias casi irrisorias si quieres te doy datos cuando tú me lo pidas te doy te doy datos para que toda la la gente que está viendo el programa lo sepa porque hay mucho desconocimiento y ya te dije una vez aquí en una entrevista que uno de los mayores problemas que hay es estar ignorante a las cosas lo que te convierte en un verdadero ignorante y hablar de temas cuando no tienes datos pues concluimos esta semana con una recomendación la invitación para disfrutar de la segunda jornada turística en arnalcóyar este sábado 28 de septiembre para que puedan disfrutar de todo lo bueno que nos regala este municipio de la provincia sevillana además gracias a la colaboración de pro de tour diputación de sevilla sin nada más que añadir nos despedimos hasta la semana que viene sean felices nos ha pasado que las cosas salen mejor cuando no se planean las mejores sorpresas son las que no se esperan basta con dejarnos llevar con permitir que las cosas sucedan por sí mismas con la apertura de quien no espera nada pero lo sueña todo lo mejor de la vida no se planea simplemente sucede no se esperan hasta la próxima